Mira cariño, estamos agotadas, llevamos tanto tiempo con problemas, sé que estás harta también, pero por qué haces esto cuando todo está a punto de salir bien hija, luego te arrepentirás, mira todo lo que has pasado, solo dime qué sucede, deja de ser tan dura con él, será demasiado tarde cuando cambies de parecer y te arrepentirás de hacer esto, solo piensa en lo que ha hecho por ti, abandonó a su familia por ti, hasta desafió a su padre, vendió sus cosas por dinero, hasta ahora han superado todas las dificultades, ¿qué pasa ahora? ¿qué sucede si se aman tanto bajar? ¿Cuál es tu problema, cariño? No es un juego de niños. Mamá, es suficiente, suficiente, no puedo resistir más, ¿crees que no amo a Kemal? Lo amo más que todo, lo amo más que mi propia vida, pero tengo miedo, no puedo resistirlo, No puedo, no puedo continuar así. Kemal. Mi amor. Tranquila. Todo va a estar bien, será igual que antes, ya verás, seré más felices. Está bien, deja de llorar. Lo lamento, no puedo evitarlo, por favor, suéltame. No, llora, grita, déjalo salir, estoy contigo en lo que hagas, siempre lo estaré. Te lo dije desde el inicio, no me derrotaré, nunca lo haré, jamás. Puedes echarme, decirme que me vaya, pero no lo haré, debes entenderlo. Kemal. Siempre te amaré. Nunca te dejaré ir, jamás te dejaré. Nunca te dejaré ir, jamás te dejaré ir, jamás te dejaré ir cuando lo haré, jamás te dejaré ir, jamás te dejaré看到. ¡Gracias!